Gracias al Partido Popular en el Congreso de los Diputados, y no gracias a otro, compareció la ministra de Fomento para explicar qué es lo que había ocurrido con el tren. Y ya saben ustedes qué es lo que dijo la ministra de Fomento. Ella no tiene ninguna culpa de nada, ella no tiene ninguna responsabilidad de nada. Si no hubiera sido por el Partido Popular, probablemente no hubiera comparecido. Bien, es cierto que no se ha explicado muy bien por qué esa vía durante tantos meses, incluso años, no ha estado con el mantenimiento que tenía que tener. Bien, había un polvorín alrededor de vegetación de esa vía, pero en cualquier caso lo que viene a decir es que la máxima responsabilidad de avisar no era de ellos, que nadie avisó. Y han pasado 17 días sin que el presidente de la Generalitat Valenciana diga nada. Nosotros vamos a exigir la comparecencia del presidente de la Generalitat en las Cortes Valencianas. No hemos sido prudentes durante todo este tiempo, esperando si había alguna explicación, esperando si había alguna comparecencia, si había algún dato técnico y no se nos ha dicho absolutamente nada. Es lejos, es tremoroso, es lejos, es vergonzoso y no se puede sostener ni un minuto más.